El 4A, soy Lujuk. El segundo, el 2, Julie Point. El tercero, el 3, Bayano Joy. El cuarto, el 1, Grades 2. Y el quinto, el 7, Tamaliz. Largaron el Handicap, Iperia. Rápidamente hacemos la vanguardia por fuera del 7, Franquito Plus, a cuerpo de este, el 8, Tom Crazy. Por dentro, el 2, el número 3, Acrónimo. Más atrás queda el número 6, Cazador Apache. Descontado de los primeros metros, el número 7, Franquito Plus al frente, cuerpo y medio de la ventaja sobre el 3, Acrónimo. A un cuerpo y abierto lo hace el número 8, Tom Crazy. Por dentro, gana terreno el número 1, Orlo. Entre ambos lo hace el número 6, Cazador Apache. Enfrenta la demarcación de los 800 metros, el 7. Franquito Plus al frente, 3 cuartos de cuerpo de la ventaja sobre el número 3, Acrónimo. Cuerpo y medio por dentro, se viene arribando el número 1, Orlo. A dos cuerpos queda el número 8, Tom Crazy. Por dentro, el 6. Desde el fondo viene ganando colocaciones el 5, Polemic Buster. Los competidores se aprestan a donar el Código y van a hacer su ingreso en la recta final. El 7, Franquito Plus al frente, dos cuerpos de la ventaja sobre el número 3, Acrónimo, que sigue en persecución del puntero. Abierta la carga del número 1, Orlo. Descuentan ahora los últimos 300 metros para el disco. El número 7, Franquito Plus al frente, dos cuerpos de la ventaja sobre el número 3, Acrónimo. Que insiste por dentro, lo hace el número 6, Cazador Apache. Muy abierta la carga del número 1, Orlo. Descuentan ahora los últimos 120 metros para el disco. Se acorta distancias. El 7, pequeñe ventaja sobre el 3. Rápido por fuera el 1. 50 metros para el disco, el 7 por dentro, pequeñe ventaja sobre el 1. Van en boca al disco, por fuera el 1. Orlo les tira ventajas al 7. Franquito Plus y cruzamos al disco. Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 1, Orlo. Segundo el 7, Franquito Plus. Tercero el 3, Acrónimo. Cuarto el 5, Polemic Buster. Quinto el 6, Cazador Apache. Comitado el 4, Cazador Momo.